Bueno, pues hoy nos hemos venido dentro de nuestra cuarta ruta del co-colesterol a ver a Color Urbano. Uno de nuestros patrocinadores, es el primer año que patrocina la ruta del co-colesterol, que estoy seguro que será el primero de muchos que van a venir después. Estamos con Fran y con Susana. Vale mucho estar aquí con vosotros. Contadnos, ¿quién es Color Urbano? ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues Color Urbano es una empresa que se dedica a la frontera y distribución de espejos para baño y en un gran recorrido en el sector de la cristalería. Actualmente somos uno de los principales distribuidores de gran superficie, tanto en España como en Portugal. En un futuro esperamos dar el salto a la internacionalización y, bueno, esperamos tener un futuro brillante por delante. Eso es. Fantástico. Muy bien. ¿A qué os ha animado a patrocinar esta ruta del co-colesterol? Pues a ver, la verdad es que la causa con la que colaboráis nos ha parecido cuanto menos necesaria y ya partiendo de esa base empezamos a investigar un poquito y pensamos que, bueno, que como con la ayuda de muchos al final se hace algo mucho más grande, pues decidimos poner nuestro granito de arena para ver si con ello se podía hacer muchísimas más cosas de las que ya estabais haciendo o por lo menos ayudar a que las que ya tenéis en marcha se terminen de realizar acorde a las necesidades. Un granito de arena fantástico. Un granito de arena que, de verdad, en Madagascar el impacto que tiene cualquier acción desde aquí es enorme y hace una falta tremenda. Así es que, en nombre de todo Madagascar y el agua de coco, muchísimas gracias con nuestro patrocinio, de verdad, porque es fantástico. Un granito de colaboración. Imagino que ya os habéis descargado la app en el S1 Hospital. La tenéis en el móvil. Pues ya que estamos aquí, yo sé que es la hora del almuerzo, pero hoy os voy a proponer cambiar el almuerzo porque nos hagamos unos kilómetros, nos vayamos a caminar juntos y ayudemos a sumar kilómetros para llegar hasta Madagascar. ¿Os parece? Sí, cantaba. Ya que, pues si queréis, almorzamos. Nada, vámonos. Simplemente. ¡G Throwlefani, curajú, vigiávacukúapatafilice, talibad fuí bomfitaque! ¡ coloureden patrí miedo, contra chau, ni nun danuers ya que se merau than díbandí mà hay mires diaque! ¡Suscríbete al canal!